Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión estamos con las buenas nuevas las noticias de lo que se viene en la temporada número tres de los campos de batalla prepárense porque ya comienza en tres días así es tres días el día veintiuno de noviembre lunes del dos mil veintidós vamos a dar inicio a esta temporada tres de los backgrounds chavos termina el día diecinueve de diciembre una muy buena fecha para terminar y descansar y pues bueno tenemos noticias chavos ok una pequeña update en el en el comportamiento de las de las personas que estuvieron usando trampas durante toda esta temporada número dos chavos ok aquí cabán nos menciona que alrededor de dos mil quinientas personas fueron los que estuvieron los que ellos encontraron ok y banearon porque pues obviamente no cacharon a todos siempre hay algún escurridizo que que se la libra no y y pues bueno eso incluye a que que les quitaron los banearon les quitaron puntos de temporada de backgrounds les quitaron puntos por la misión de solo por la misión de alianza etcétera etcétera ok entre ellos el el antiguo top uno no que que se quedó sin sin premios también porque lo banearon no eh también eh unos pequeños cambios en el matchmaking en el emparejamiento de backgrounds como ustedes saben hay muchos abusadillos no el listillos que tienen un montón de prestigio tienen un cuento nonón y de repente no sé ustedes están participando y les toca ese cuento no no ni tienen luchadores de dos estrellas dentro de su deck no mezclado con luchadores fuertes eso lo hacen para evitar enfrentarse contra personas acorde a su nivel ok o sea son chicken chicken gallinas y pues están implementando más y más cambios para que no puedan llegar a hacer eso ese tipo de gente porque pues al final no creo que Bokabam termine baneándolos pero eh pues tal vez si en un futuro si no quien sabe quien sabe eso lo dudo mucho pero eh hicieron cambios y esos van a empezar a estar funcionando luego luego comenzando ya la tercera temporada de los backgrounds chavos ok muy bien muchos de ustedes se lo estaban preguntando de las reliquias así es como antes eh hace unos meses que Bokabam lo estaba mencionando las reliquias siempre su fin eh su meta de Kabam era de que las reliquias las pudieras conseguir con los premios de backgrounds ok de hecho una de las prioridades una de las cosas para para estas reliquias de los usos que se le van a dar van a ser mayormente dentro de los backgrounds ese su su enfoque de de Kabam de que las reliquias sean muy útiles dentro de los backgrounds por el momento no se van a poder todavía utilizar obviamente pero ya vamos a poder conseguir fragmentos de esquirlas de reliquias ok a esto que se refiere si chavos si son nuevos cristales que te van a dar luchadores bueno en si lucha no son luchadores sino habilidades ok de eh luchadores que se van a beneficiar de esas reliquias ok son nuevos cristales va a haber una nueva tienda ok de que vas a poder comprar diferentes tipos de eh objetos de reliquias ya sea de tres estrellas de cuatro estrellas de cinco estrellas y los catalizadores alloy ok esos catalizadores van a servir para poder subirle de rango a las reliquias que te den dentro de los de las de los cristales de reliquia que vayas a terminar abriendo los costos aquí están desde un collected hasta paragon van a poder estos van a ser los costos que van a tener ok obviamente en esta tienda las reliquias de cinco estrellas no van a estar disponible para personas que no tengan el título de paragon o sea que si no son paragon si apenas si son trump breaker no van a poder comprar esquirlas de cinco estrellas de reliquia ok el costo va a ser dos mil doscientos cincuenta trofeos de de los trofeos dos mil doscientos cincuenta se me hace muy caro para ciento setenta y cinco fragmentos de reliquia de cinco estrellas la verdad se me hace muy caro y ahorita van a ver por qué ok ahorita van a ver por qué bueno esa va a ser la tienda chavos que la verdad para mí se ve popó para mí es popó dudo mucho que lo vaya a comprar y los catalizadores básicos de dos y de tres mil ciento ochenta y mil cien son los costos para los paragon que son los del último nivel no y pues bueno si ven aquí una una diálogo un guión es porque usted no si ustedes tienen el título de caballero o abajo no van a tener disponibles ninguno de estas fragmentos que pueden comprar no igual no se van a perder mucho a mi parecer bueno ahora si vayamos al victory track chavos en el victory track va a ser básicamente lo mismo que van a ir subiendo todos vamos a comenzar en bronce tres conforme vayamos ganando vamos a ir subiendo bajando bronce dos bronce uno silver oro platinum diamante y vibranio no ya esa ya se la saben ya es la tercera temporada y si no se la sabe pues aprendan y pues como ustedes saben cada vez que va subiendo de rango te van a ir dando trofeos ok trofeos todos esos trofeos lo puedes con los puedes gastar en la tienda de capos de batalla que es de lo mejor que hay en el juego actualmente y si no están jugando pues que esperan les van a dar elders marks tal cual doscientos de cada uno conforme vayan subiendo rango eso no ha cambiado y aquí van a ir agregando reliquias de cinco estrellas de cuatro estrellas y de tres estrellas ok conforme vayan subiendo van a ir consiguiendo a partir de platino tres ya nos van a estar dando fragmentos de reliquias de cinco estrellas en total vamos a conseguir ocho mil ocho mil fragmentos o re o esquirlas de reliquias de cinco estrellas para poder abrir el primer cristal de cinco estrellas de reliquias no que supongo el costo va a ser de diez mil todavía no sabemos todavía no lo han mencionado con qué costo van a tener estos fragmentos porque de hecho todavía no se puede ni visualizar dentro del juego todas las esquirlas que hemos conseguido con el nuevo evento del mes que ha salido este en el mes de noviembre no entonces sí ahora bien lo más importante chavos cuando clasifiquemos a el circuito de gladiador recuerden el victory track es uno y el circuito de gladiador ya son los rankings como ustedes pueden ver no hubo ningún cambio en los trofeos que vamos a ir consiguiendo dependiendo de la posición que se que que se mantengan al término de la temporada en los backgrounds ok desde celestial uno que son 130 mil tokens hasta uru tres que son diez mil tokens ok diez mil trofeos que vamos a poder conseguir como mínimo una vez clasificando a circuito de gladiador ok y ahora lo jugoso es esto chavos ok podrá parecer poquito porque en realidad si es poquito desde uru hasta arcane arcano uno solamente van a poder conseguir cien fragmentos de reliquias de seis estrellas de seis estrellas chavos esto es súper importante ok porque porque recuerden que se supone que cabán dijo que las reliquias al aplicarle tú una reliquia de seis estrellas a tu luchador de seis lo vas a volver igual de fuerte que un luchador de siete estrellas quiere decir que si no quieren quedarse muy atrás tienen que pushear para conseguir lo más que puedan de reliquias obviamente conseguir el primer lugar de celestial uno va a ser difícil no cualquier cuenta puede llegar ahí obviamente yo incluso con mi cuenta que vaya no es muy mala pero tampoco es de las mejores si pusheo esta temporada aún con todos los hackers que van a estar todavía presentes obviamente modders también aún así me va a costar no es imposible pero se puede yo a lo que le estoy más o menos metiendo de que voy a quedar va a ser igual celestial del top once al cien o tal vez que desde el cuatro al diez ok celestial cuatro tal vez tres dos uno es posible depende de cómo de cómo estén los ánimos no y cuántos modders al final me enfrente pero pues si jugosa las esquirlas de seis estrellas de reliquia bueno si fragmentos esquirlas como sea que vamos a poder conseguir supongo igual el precio va a ser diez mil tal cual ese es el precio base mayormente los cristales a menos que decidan incrementarlo pero por el por los pocos por los pocos fragmentos que nos están dando por incluso quedar celestial uno que ojo nada más una persona consigue esa posición celestial uno solamente va a haber una persona que va a tener fragmentos de seis estrellas de reliquia cuatro mil solamente una persona solamente una persona va a tener tres mil quinientos una persona tres mil y ya de ahí va reduciéndose un poco más poco a poco los fragmentos que vamos a ir obteniendo dependiendo la posición que obtengamos ok esto es lo nuevo también los aquí dice taller uno celestial al hoy que son los los catalizadores por así decirlo que se va a necesitar para subirles de rango a los a las reliquias que vayamos consiguiendo porque recuerden no es solamente va a ser subir reliquia por subir reliquia va a ser también va a tener la misma dinámica que subir de rango a tus luchadores hagan de cuenta que son luchadores nuevos que van a ponerle rango y lo van a fusionar con luchadores que se beneficien de esa reliquia básicamente o sea extendiendo el juego ampliando un poco más la colección en dado caso que lo con que el de que lo quieran y todos estos son los que se van a ir consiguiendo obviamente entre mejor posición obtengan dentro del circuito de gladiador mejores premios van a conseguir así que ya dependerá de ustedes si quieren o no conseguir buenos premios y si es que pueden porque les digo incluso una cuenta como la mía que no es muy grande pero tampoco es muy pequeña es complicado llegar a los primeros puestos y bueno chavos antes de concluir tenemos los nuevos nodos para todo este mes ok en el nodo que va a estar durante todo el mes de la temporada de campos de batalla en el victory track va a ser el rich get richer float like a butterfly y fury ok furia flota como una mariposa y el rico se vuelve más rico ok estos son los nodos probablemente ustedes conozcan el rich get richer es un nodo que lo vemos presente en el mapa de guerras de alianza al menos en el en el grado 1 en el camino 8 de la segunda sección en ese básicamente ese va a ser el nodo de victory track va a ser muy interesante dejen su like en este vídeo chavos si ustedes quieren igual su comentario si ustedes quieren que haga una taller list de qué defensores van a ser útiles para este mes de barre grounds ok yo creo que si se va a lograr si llegamos a 500 likes lo hacemos ok si no no bueno el otro nodo que va a estar va a ser flota como una mariposa ok este nodo está interesante es un nodo nuevo que estamos viendo y básicamente dice que el defensor todas las furias que el defensor activa durante la pelea van a estar van a ser pausadas infinitamente a menos que tú eludas o esquives un ataque que quiere decir con esto ya sea eludir es por eludir por naturaleza por ejemplo quake elude por naturaleza y esquivar es que tú te echas para atrás y activas destreza ok entonces cualquiera de esas dos formas vas a quitarle la pausa a la furia y va a poder expirar ok y sin contar que en el primer nodo local que va a tener este victory track va a ser el de furia ok que cada vez que tú golpes al enemigo va a tener un 10% de chance de conseguir una mejora de furia que va a durar 8 segundos pero con este nodo va a durar infinitamente a menos que eludas ok entonces va para va a la par cada nodo tanto el de furia como el de flota como mariposa y como el rico se vuelve más rico ok va a ser interesante este nodo en durante todo el mes mucha gente se le va a complicar porque hay muchos luchadores que consiguen bastantes ventajas desde el inicio de la pelea como por ejemplo odin ok y ese odin yo no lo tengo va a ser muy buen luchador tanto defensor como atacante me hace querer ya conseguir al odin de 6 y subir lo mínimo a rango 3 espero y pueda obtenerlo pronto no pues sí y podríamos seguir en la lista hay muchísimos luchadores bueno ok semana 1 si de repente en la primera semana clasifican al circuito gladiador van a tener los mismos nodos y se le agrega uno más ok fair is fair o sea lo justo es justo no dice que los las mejoras cuando una de las mejoras del defensor vaya a ser anulada el atacante se le activa una desventaja de bloquea poderes por 4 segundos si tú incluso infliges una desventaja de demolición en el enemigo cuando tiene una armadura activa cuenta como anular por lo cual supongo que igual te va a poner bloquea poderes entonces un poquito más complicado porque te va a bloquear poderes si tú utilizas luchadores que anulen desventajas va a ser complicado muy pocas personas logran clasificar la primera semana entonces no se va no va a ser muy utilizado este nodo pero si aquí van a estar todos los nodos de las semanas en el de la segunda semana para no alargarlo ya un poco más va a ser un nodo de imbloqueable ok cuando el defensor consigue muchas cargas tal cual como en el camino 1 de guerra si consigues demasiadas cargas bueno haces que el defensor consiga hasta 10 cargas automáticamente él va a conseguir una ventaja de imbloqueable ok obviamente con una regeneración alguna algún nodo que le dé regeneración de alguna forma cuando lo consiga 10 veces en total va a volverse imbloqueable cuál es el siguiente nodo masoquismo ok va a la par va a la par con el primer nodo porque porque cuando tú hagas 10 paradas una vez se haya renovado el masoquismo automáticamente se va a volver imbloqueable el enemigo entonces va a la par con el con el nodo interesante este nodo me gustó la verdad está no es difícil pero tampoco es fácil es cuestión de poder controlar la pelea chavos y el nodo de recovery recuperación si que las habilidades de regeneración tienen una un aumento de 150 por ciento ok bueno en la tercera semana en flow muchos de ustedes deben de conocer este nodo es el nodo del camino 5 de la segunda sección en guerra de interceptar básicamente el enemigo bueno el defensor tiene reduce todo el daño en un 60 por ciento y la única manera de que tú puedas quitarle esa protección es interceptándolo para que le puedas hacer daño normal ok y no sólo eso tal cual como en el nodo de guerra cuando tú interceptes vas a con vas a conseguir una furia pasiva que va a incrementar tu daño un 40 por ciento esto es bueno porque haces más daño del normal ok y pues básicamente cuando la furia expira regresa la ventaja de protección en el defensor y pues todas las desventajas que se hayan activado en ese momento van a ser purificadas ok y la el otro nodo que va a tener de hecho esta semana a mi parecer va a ser la más fácil la semana 3 va a ser determinación redoblada ok este es otro nodo que también están en muchísimas partes del mapa tanto 7 perdón acto 7 acto 8 incluso también creo que lo tiene en el que pues por cada desventaja que esté en el defensor va a ganar 50 por ciento de ataque y 15 por ciento extra de acopio de poder cuando lo golpeas y cuando tiene veneno hemorragia y desventajas de demolición se cuenta al doble o sea que se incrementa un 100 por ciento su daño y un 30 por ciento en la copia de poder que consigue cuando lo golpeas entonces mucho ojo pero va a estar no va a estar tan complicado este nodo ok no va a ser un muy buen defensor para esta semana también y bueno en la semana 4 y última ok la más importante de todas encroaching root recuerdan que hay un nodo que se que se conoce como encroaching es tan no que es aturdimiento invasor bueno aquí va a ser invasor root ruteo es ruteo es que quedas enraizado no es enraizado en español enraizado invasor se va a llamar prácticamente que básicamente cada 12 segundos el atacante o sea nosotros vamos a estar enraizados o ruteados por 4 segundos ok ya saben cuál es esa habilidad que cuando estás ruteado no te puedes mover pero puedes seguir atacando bloqueando eludiendo pero no te vas a poder mover del sitio en el que te encuentras ok si tú activas un especial vas a quitarte ese enraizado o ruteo ok y si tú utilizas especial antes de que vaya a expirar el tiempo sea los 12 segundos vas a poder sobrepasarlo y no te van a dejar el enraizado entonces mucho ojo esta semana va a estar complicada va a ser de las más complicadas de las cuatro pero va a ser controlable ok lo único el único problema va a ser el siguiente nodo que de hecho el primer nodo de encroaching root la verdad no me no me no me da miedo no me da miedo pero el segundo es de cuidado kinetic transference este nodo es complicado porque porque cuando tú bloqueas golpes automáticamente el defensor va a ganar 7.5 por ciento de poder por cod por cada golpe que que vayas a bloquear y si el daño del bloqueo te hace daño cero el el porcentaje se incrementa al doble por lo cual no va a ser 7.5 por ciento va a ser 15 por ciento entonces mucho ojo chavos este último nodo de la semana 4 va a ser el más complicado y pues bueno esto ha sido todo esto es todo lo que se viene de la temporada número 3 de los bar de ground chavos se viene interesante sobre sobre todo el victory track va a ser interesante ahora sí ya vamos a tener un nuevo nodo incluso hasta no sé quizás si un torneito no estaría mal verdad quizás ya veremos bueno chavos esto ha sido todo por el vídeo ya saben que si les gustó pues pueden dejar su like suscribirse si no se han suscrito y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba vídeo y ahora sí yo me despido espero se la estén pasando bonito y nos vemos en un siguiente vídeo cuídense mucho bye